Los comunitarios en el sector Los Toros, en San Francisco de Macorís, dicen que esa comunidad carece de varias necesidades. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan las demandas. Aquí estamos en el caso de todo, aquí necesitamos agua en esta sequía, a pesar de que cayó un chin, necesitamos hacer a contener, las autoridades están negadas, será a este sector y no viene nadie. A pesar de todos los llamados que este barrio le ha hecho, necesitamos los palos de luz, que por favor, nada más vienen a medir. Es un peligro casi mortal, porque los niños de la calle principal por aquí es que bajan a la escuela y cada vez que pasa un camión aquí, eso es todo eso alambre en el suelo y ese palo de luz se está cayendo ya porque es un palo podrido que hay. Hay que sacarlo por otro lado, muchachito, desde que pasa un camión por aquí, a su ubico aquí hay material o hay. Bueno, por favor, que den otra vuelta, que ya han venido y ya hace tiempo que no vuelven y vinieron a maicar y de todo y no han tirado al saco de los vidos. Y Netene, su noticiero regional, Robinson Polanco.